Gran oportunidad de alquiler en el centro de Vilafranca del Penedes. Esta amplia vivienda de 118 metros cuadrados, situada en la quinta planta con ascensor, está en perfecto estado de conservación y vista para convertirse en tu nuevo hogar. Con una ubicación privilegiada, cerca de la estación de Rence y todos los servicios, esta vivienda es ideal para familias que buscan comodidad y conveniencia. El espacioso salón comedor te brindará un lugar acogedor para disfrutar de momentos en familia, con salida a una terraza, donde podrás relajarte al aire. Además, la amplia cocina independiente cuenta con lavadero, facilitando tus tareas viajes. Con cuatro habitaciones, incluyendo tres habitaciones dobles, todos los miembros de tu familia tendrán su propio espacio privado. Además, cuenta con dos baños completos para mayor comodidad. Esta vivienda se encuentra en una ubicación céntrica, con abundante luz natural y vistas exteriores que llenarán tu hogar de luminosidad y alegría. No pierdas esta oportunidad única. Llámanos ahora para contratar una visita y asegurar este fantástico alquiler en el centro de Vila Franca del Pérez. Tu nuevo hogar te espera con los brazos abiertos.